Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Regresamos a una nueva hora de programación de salud, de alternativa, aquí hay que decirlo. Y estamos hoy en el panel de salud. Me acompaña el doctor Man González Chacón, el doctor Iván Figueroa Otero y este que les habla es el doctor Man González Hijo. Y vamos a estar aquí durante esta hora compartiendo sobre esos mensajes y esos textos que hemos estado recibiendo. Doctor, vamos a hablar sobre una inquietud que tiene uno de los amigos televidentes, porque había estado oyendo el programa anterior donde hemos estado hablando acerca del ayuno sustentado. Y parece que es un televidente nuevo que se añade porque está preguntándonos acerca de si se puede utilizar el ayuno sustentado en pacientes de diabetes tipo 1. Bueno, la experiencia que tenemos, y es una experiencia vasta de 50 años, medio siglo, cuando dice medio siglo, que mucho hemos vivido, que mucho hemos trabajado, que mucho hemos experimentado con esto, pues esa experiencia de todos esos años dice que sí, que con el ayuno sustentado se cura la diabetes permanentemente y rápido. Doctor, usted tiene experiencia, muchos pacientes ya curados con diabetes, con el ayuno. Yo he visto en corto tiempo, en semanas, los cambios del azúcar en el proceso, cuando no mezclan dieta, cuando no mezclan animal con la dieta, porque la gente que… O no mezclan los de ajilas con los de abajo. He visto resultados excelentes, al punto que han bajado las azúcares a tal nivel que han tenido que llamar a sus médicos para que tengan que hacer los ajustes. Así que en el proceso yo lo he visto, yo estoy convencido. Entonces yo no tengo ninguna duda que el ayuno sustentado tiene unos efectos fisiológicos signi-espectaculares, no significativos, espectaculares. Es correcto. Yo todos mis pacientes salen ya con un librito, el ayuno sustentado, si lo hacen o no o no, pero los resultados han sido muy buenos, muy buenos. Así que ya contestamos eso. Ok. No, y yo quiero añadir, yo quiero añadir que la experiencia en diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, ¿verdad? Porque le llaman también diabetes juvenil, porque en la mayor parte de las personas se pone manifiesto en la niñez, en la juventud. Hemos visto cómo la necesidad de insulina baja en aquellas personas, pues obviamente que al no ingerir grasas saturadas ni proteína animal, pues no necesitan utilizar tanta insulina porque no tienen resistencia a la insulina. Cuando se está en el ayuno sustentado, la única resistencia que se puede producir a la insulina es en aquellos que estén usando o utilizando insulina más de la que necesitan. Y obviamente el mismo cuerpo les va a indicar porque van a tener las diglicemias o los desbalances de azúcar o bajones de azúcar. Y en ese caso, la persona que está comiendo horas regulares del ayuno sustentado, aún siendo diabético tipo 1, va a requerir menos insulina. Yo tengo un paciente que utilizaba 80 unidades entre las insulinas combinadas durante el día y ya la última vez que lo vimos estaba utilizando alrededor de entre 15 y 18 unidades de insulina al día comparado con 80 unidades que estaba utilizando antes de estar en el ayuno sustentado. En el deterioro de la vista, la diferencia en el deterioro de la neuropatía, del deterioro del sistema nervioso central, del deterioro de los órganos internos y de los riñones, cuando esa persona baja de 80 unidades a 20 y luego cuando pasa un tiempito que las elimine por completo, empieza ese organismo a recuperar todo ese daño que se ha ocasionado como consecuencia, no de la diabetes, doctor, no de la diabetes, de la insulina, de todas las insulinas. Tenemos un... Sobre todo, perdóname, sobre todo la insulina humana, que los que están usando la insulina humana están dañando su sistema inmunológico para siempre. O sea que la insulina humana cambia inclusive el ADN de las personas y lleva lo que nosotros llamamos humores, ¿verdad?, que son fragmentos de DNA de un ser humano a otro ser humano. Y eso es dañino para toda la genética humana. El genoma completo se afecta. Tenemos una inquietud de un amigo televidente o amiga que nos escribe acerca de por qué no se debe utilizar la yautía y la batata como parte del ayuno sustentado. El problema es que la batata y la yautía las dañaron después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que hubo un boom de la papa para el ejército de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que fueron a Corea, los soldados que fueron antes a las distintas guerras, se les decía que iban a mandar papa al ejército. Muchos de ellos dicen, no, de lo que tú fuiste fue mandar papa, tú no disparaste un tiro, que tú lo que hiciste fue mandar papa en el ejército. El ejército de los Estados Unidos utilizaba papa. La papa era el principal alimento de los soldados porque se descubrió para aquella fecha, doctor, para el año 1938 ya se sabía que la papa en los distintos cambios climáticos ya fuera frío, ya fuera calor, ya fuera nieve, ya fuera... La papa era el alimento que mejor saciaba el hambre de los soldados, que más le duraba entre una comida y otra, a veces no tenían tiempo de comer. Y el principal plato era la papa y lo acompañaban con raciones, con raciones que luego crearon que eran raciones de carne, pero que era una carne que la hervían muchas veces, le botaban el agua y lo que quedaba era el bagazo, lo condimentaban y lo ponían en unas latitas para que acompañaran la papa. Era un pan moderno, ¿no? Ah, sí, sí, como una ración de esas que todavía se... Amonilla, le dicen. Unas amonillas. Unas amonillas. Pero era carne ya lavada, que se le sacaba toda la grasa, se le sacaba todo, el alimento principal realmente era la papa. Eso era como una mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Que la demanda de papas aumentó muchísimo porque el ejército consumió y las estaciones experimentales agrícolas, oigan esto, las estaciones... Por eso usted ve que yo siempre le mando la bombita a las estaciones experimentales porque fueron las que empezaron a experimentar, a ver si podían conseguir que la yautía, la yautía tropical sirviera como la papa para los soldados en el ejército. Y comenzaron a experimentar con ella y dañaron la yautía, tratando de añadirle unos aminoácidos que la papa tenía en unas proporciones que la yautía no lo tenía en esas mismas proporciones. Trataron de equipararla a esos aminoácidos y dañaron la yautía. Al dañar la yautía, después cogieron la malanga. Así que tenemos malangas, malangas dañadas. Se la llevaron para allá, para Estados Unidos, para Texas, para el domo aquel que hicieron para sobrevivir. Y ahí hicieron experimentos, experimentos. Después trajeron esas semillas para Puerto Rico, las estaciones experimentales, las regaron y ahí se perdió un vegetal muy bueno. El problema de la yautía es que la yautía se seca muy rápidamente. Usted está haciendo yaautía majada, mire para que usted vea que se le seca enseguida. Pues así se seca en el intestino, obstruye el intestino y tarda muchos días en eliminarla. Mientras tanto está con su dolor de cabeza, con su malestar digestivo, porque la yautía no corre con la misma facilidad que corre la papa y que corre la zanahoria en el intestino. No es que son grandes diferencias que hay en estos alimentos, por eso es que no están en el ayuno sustentado. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad, fíjate, de hacer esta prueba del ayuno sustentado, nosotros trabajamos con el índice de saciedad, con el índice de asimilación. Y con el índice glucémico. Y el índice glucémico. O sea que hemos estado comparando unos vegetales y otros, unos tubérculos y otros, pero el efecto, el aspecto más importante es que es el balance de aminoácidos que tiene la papa. En práctica, en el ñame no encontramos el balance de aminoácidos exacto, perfecto. En la yautía tampoco, en la batata tampoco. Y la papa sí nos dio un balance de aminoácidos que hace que el cuerpo, además de que desatisface el índice de saciedad, de que una papa no va a tener más de 160 calorías. O sea que cabe muy bien en una dieta baja en calorías. Para aquellos que tienen el concepto equivocado de que la papa es un alimento alto en azúcar, mire, es de los más bajos en términos de calorías. De hecho, hay un artículo que le envié al señor director que salió publicado hace poco en CNN. No sé si él tenga la oportunidad en lo que terminó de hablar de conseguirlo. Pero el artículo dice, ¿Are potatoes healthy? O sea, ¿son las papas saludables? Y uno de los párrafos aquí dice que la papa es preferible a la pasta. Esta gente que dicen que no comen carbohidratos refinados, pero entonces comen pasta. Dice que la papa va a ser preferible a la pasta y a muchos otros alimentos. Y dice que la papa tiene alrededor de 4 gramos de fibra, 4 gramos de proteína. Y esto en parte ayuda a ese índice de saciedad. Y dice que suple también, además de eso, los minerales y nutrientes suficientes, excepto cuando se llena de grasa, de sour cream o de queso. Ahí es donde está el problema. Cuando la fríen, la llenan de queso o de sour cream. Dice que tiene también vitamina C, tiene hierro, fíjate, tiene vitamina B6. Y todo esto hablando, dice que una papa mediana puede tener 20% de los requerimientos de potasio, que es uno de los minerales tan importantes. O sea que está hablando aquí acerca, es un artículo que los invito a que lo busquen. Ahí está en pantalla. Claro, ahí le pusieron pimiento y le pusieron algo de queso. Nosotros le ponemos zanahoria y le ponemos del quesito vegano o un poquito de aceite de oliva. Es de tapioca. Y ahí está la información que él estaba leyendo. O sea que busquenlo. Fíjate que el queso se hace de papa y de tapioca. Mi pan yo lo hago de papa exclusivamente. Fíjate, el mismo artículo dice, y es algo que nosotros hemos estado diciendo. Esto es como si hubiesen estado escuchando nuestros programas. Dice, el problema con la papa ocurre cuando está frita o se le echa demasiado aceite, que entonces aumenta las calorías. O sea, pero una sola papa, como vieron ahí arriba, lo que tiene son 160 calorías. Es baja en colesterol y es libre de grasa. O sea que es un producto que usted puede utilizar como base para cualquier tipo de dieta. Y esto es lo importante, fíjate, que no tiene que ser necesariamente que usted decida estar en el ayuno sustentado. Mire, en cualquier régimen usted puede utilizar la papa como base y usted va a tener el beneficio de estar ingiriendo un alimento que satisface las necesidades de fibra, las necesidades de proteína. Es bajo en grasa, no tiene colesterol, pero también suple minerales y complejo ve que es tan importante. Y si eso lo complementamos con la levadura de cerveza y con los otros vegetales que recomendamos dentro del ayuno sustentado, tenemos una alimentación completa en términos energéticos, calóricos, nutricionales, para sostener el sistema y darle a su vez la oportunidad de que pueda llevar a cabo los procesos de desintoxicación, regeneración y reparación de células y tejidos. Pues tan pronto mandaron las yautías esas que hicieron acá, que modificaron acá y que trataron de injertarlas al ejército y se hicieron las pruebas. Los soldados tenían problemas para evacuar, les dio estreñimiento, entonces tuvieron que buscarle laxantes. Entonces tenían que sacarlos del frente porque entonces los laxantes los ponían muy líquidos. Y entonces era una situación que realmente el ejército no podía soportar. Y entonces volvieron a la papa y volvió, se estabilizó todo. De manera que esa es la razón y esa es la historia y está escrita, está para la posteridad ahí, para que ustedes lo tengan y sepan por qué no es ni la yautía, ni es la malanga, ni es el ñame. Ahora, dentro de las personas que ya están saliendo del ayuno sustentado, nosotros les dejamos que añadan el ñame, el ñame bueno, el ñame de calidad. El ñame es el más parecido a la papa. Sí, es más parecido. En un ñame que cuando usted lo parta se quede blanquito y no se le ponga rojizo o negruzco, pues ese ñame que usted lo partió, lo dejó 15 minutos allí, no le cambió de color, ese ñame es bueno. Si resistió 15 minutos sin ponerse oscuro, es bueno, sin oxidarse, ¿verdad? Pero muchas personas no dicen sin oxidarse y no saben a lo que se refiere, ¿verdad? Pero es que cuando cambia de color que se pone rojizo o se pone negruzco, el ñame no sirve. Y no sirve primero porque lo cogieron antes de tiempo o porque lo dejaron pasar en la cosecha y no lo sacaron a tiempo. Cuando se pone rojizo, muchas veces está relacionado a la cantidad de abono que se utilizó en el proceso de... También, todo eso cuenta. Que se aceleró el proceso y se redujo la capacidad de los aminoácidos mantenerse en su balance dentro del producto. Y eso cambia, cambia la apariencia del vegetal, cambia también la forma en que se metaboliza. Bueno amigos, vamos a un breve corte comercial y regresamos en breve para más información de salud para ustedes. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. ¿Y este? ¡Gracias por ver el video! Gracias.